Durante todo el día, hasta las 18 horas, vamos a estar con el tráiler de Empleo Joven en el marco de lo que es la Feria de Empleo Joven que se va a desarrollar en el Coloso Banda Norte los días 19 y 20 de abril. ¿Cuál es la propuesta que presentan? ¿Qué información? Bueno, la feria consiste en 45 empresas de la ciudad, de la zona, que van a estar recibiendo currículum vital, tomando entrevistas laborales a futuros postulantes a incorporarse a esa empresa. Eso por un lado, vamos a tener la temática de capacitaciones con 3 aulas en simultáneo con distinto tipo de capacitaciones y también 7 unidades de capacitaciones que son itinerantes. Son aulas móviles que van recorriendo todas las ferias de empleo. Esta es la quinta, ya han pasado cerca de 68.000 personas por las ediciones anteriores. Y bueno, la verdad que esperamos que sea un evento convocante. Creemos que es una propuesta importante, fundamentalmente para los jóvenes que están buscando empleo de 18 a 30 años y también para toda la sociedad que quiera ir a conocer la muestra. Es la primera vez que nos toca hacer sede en Río Cuarto, lo cual nos llena de orgullo y también nos pone ante una responsabilidad importante de que todo el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, quienes conjuntamente llevan adelante esta iniciativa, puedan llegar a la ciudad a estar dos días en esta feria, a conocer la ciudad y también que cada una de las empresas y emprendimientos locales puedan mostrar su potencial. Por último, Lucas, aquí en esta oficina itinerante, los chicos pueden acceder a la información de esta feria, datos concretos. Sí, exactamente. Acá vamos a tener los cronogramas de todas las charlas que vamos a tener en la feria y también realizar una pre-inscripción para que, bueno, seguramente va a haber mucha gente para ahorrar paso en la acreditación.